El verdadero motivo del viaje del príncipe Harry a Inglaterra no fue por la enfermedad de su padre, Carlos III. Hace tan solo unos días la Casa Real Británica sorprendía al anunciar en un comunicado que el rey Carlos III padecía una terrible enfermedad, del cual únicamente especificaron que se encontraba en tratamiento ya. Ello provocó que el príncipe Harry tomara de inmediato un avión y viajase desde Estados Unidos hasta Londres para reencontrarse con su padre. Sin embargo, el motivo real de este viaje no fue únicamente por la salud de su progenitor, sino más bien estaría relacionado con una cuestión institucional. De este viaje se ha hablado mucho durante estos últimos días. Lo primero que sorprendió es que el hijo pequeño del monarca no estuviese más días junto a su padre, abandonando el país a las pocas horas de su aterrizaje y regresando a América junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos. Además, el encuentro que tuvieron padre e hijo no llegó a la hora, alegando motivos de descanso tras haberse sometido a los diferentes tratamientos contra la enfermedad. La periodista Concha Calleja daba la clave en el programa Fiesta sobre estas razones para viajar. El motivo de Harry es institucional, no por la familia. Hay una crisis de salud grave donde dos de sus miembros de alto rango están ahora mismo fuera de circulación y se tiene que poner la maquinaria que se tiene que poner, expresaba con relación a las ausencias de Carlos III y de Kate Middleton, que también se encuentra en plena recuperación de su operación abdominal. En cualquier caso, se ha abierto el debate sobre un hipotético caso en el que Harry pudiera reinar. Cuando llaman a Harry, Guillermo sería tanto si abdica como si sucede algo, sería Guillermo el coronado y Guillermo necesita su príncipe de Gales que no podría ser George con 10 años y no puede tampoco Charlotte ni Lewis, con quien tienen que hablar con Harry, revelaba la periodista del programa de los fines de semana de Telecinco. No obstante, la periodista ha recordado que Harry no fue expulsado de la familia real. Harry no fue expulsado de la casa real, por los motivos que fuera él se fue, aclara. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.